Y una menor de seis años se salvó de morir ahogada cuando un hombre hispano la sacó del fondo de una piscina sin respiración. El hombre de origen venezolano dice que no se considera héroe, pero que nunca dudó que acercarse a la menor para saber lo que le pasaba era lo correcto. Luis Estrada habló con él y nos tiene esa historia. Este hombre hispano dice que no lo pensó dos veces cuando vio a la menor en dificultades en el fondo de la piscina con problemas para poder salir a la superficie y respirar. Fue en ese momento cuando reaccionó y la salvó. La niña salió ahogada, la niña salió ahogada. Aún es una incógnita quién es la menor a la que rescató este hispano el sábado a las seis de la tarde. Explica que varios niños jugaban en la piscina cuando vio que una menor de seis años no salía a la superficie. La gente gritaba, yo dentro de mi desesperación no hallaba qué hacer. Cuando la coloqué acá, enseguida llegó la mamá y me dijo, yo me encargo. Trató de darle algún tipo de masaje en el pecho para volverla en sí y después la madre se encargó de aplicarle primeros auxilios. Y fue cuando ella reaccionó. Yo estaba aquí, yo estaba aquí pegada a la pared y la niña estaba como por allá. Al parecer nadie se percató de lo que le estaba pasando a la menor. El reporte oficial indica que cuando los paramédicos llegaron al lugar estaba enferma y no respiraba muy bien porque no sabían cuánto tiempo estuvo bajo el agua antes de que alguien la sacara. La verdadera fue la mamá que la resucitó. Herbert dice que no conoce a la menor ni a las personas adultas que la acompañaban. Él había sido invitado al lugar por unos amigos que residen en el complejo de apartamentos. Pero la acción que yo tomé era la correcta, la adecuada, a pesar de que yo no sabía si la niña estaba jugando y en determinado momento me daba temor agarrarla porque no sabía si iban a reaccionar los padres. Si la niña lo que estaba era jugando, no sabía si los padres iban a reaccionar contra mí. Lo que pasó en la piscina está siendo investigado actualmente por las autoridades de Sandy Springs, por lo que no se ha identificado a los adultos que acompañaban a la menor ni a la menor. Herbert nos dijo que se siente contento con la acción que realizó y si está en la misma posición para salvarle la vida a otra persona, lo haría sin pensarlo dos veces. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.